un lío bien fuerte ayer y bien picante y es el lío de pluma entre melvin tv arremete a golpes contra la velia en pleno evento de marcel piel morena no sé quién es esa pero el lío fue en su presentación con alguna canción pero nada y mira yo soy un ejemplo primera vez que pero ahora mismo realmente de decirte así no me llega porque realmente vi este espectáculo de muy mal gusto pero no le pongo caso yo lo he dicho a ustedes que siempre y cuando esté en persona de la denominada farándula del espectáculo yo siempre le pongo filtro a eso y esto es un juego que se nos está yendo de las manos y ojalá ojalá que esta mala práctica en la república dominicana no terminen desgracia bueno bueno entonces para contarles muchachos que ayer martes fue el lanzamiento del álbum de esta artista dominicana marcel la piel morena y le entregan y se entraron a golpe y le quitaron la peluca la ver ni está supuestamente acusar al presentador alexander vicente melvin tv de tener pih una acusación muy fuerte esto ocurrió anoche en ese lanzamiento del álbum que pues se ha hablado más de eso que cualquier otra cosa en lo que es la farándula y en cuanto a este tema pues así es bueno vamos a escuchar vamos a escuchar las declaraciones vamos a escuchar bueno las declaraciones las tenemos ahí en que por entonces bueno yo tengo ustedes saben que yo tengo un colaborador allí en santo domingo que estaba presente en el acto y se claro estamos hablando de pluma un lío de pluma y usted me dice que tiene un colaborador y todo el mundo sabe cuando hablamos de un colaborador de que tengo 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 el vivir te ven vivo que con que hacemos vamos a escuchar vamos a escuchar primero mientras vamos poniendo las imágenes que fue lo que pasó me invitamos en vivo entre 20 que está mira mira te involucra de nuevo porque tú estabas ya exclusivamente no voy a dar mucho detalle pero tú estabas ya en vivo cuando pasó el show y grabaste muchas imágenes que fue lo que pasó realmente en ese lío de pluma no normal normal saludo a toda la audiencia que está sintonizando angelizar de la casa toda la producción a camila nada como siempre bendiciones yo estaba ahí en el evento me invitaron para allá como se llama marcel ajá normal como prensa estaba ya reconocido estaba ya activaste con el negro con hermano llegué lo saludé había mucha prensa estaba el periódico de de del listín diario creo que estaba ya todos los medios el caso es que estábamos los medios todavía mucha figura se encontraba la pajarita estaba ya la ver ni se encontraba jose ángel y así pero en verdad en verdad eso fue algo que fue como muy rápido fue como de repente el evento estaba normal funcionando chilling todo bien la rocada de prensa normal yo estaba haciendo los vídeos normal a todo el mundo y de repente la ver ni sale a hacer una presentación y ahí fue que como en dos minutos tres minutos fue que melvin se acercó agarró el micrófono de manera orgánica así como como repentina y y le hizo una pregunta le dijo le preguntó que por qué él dijo que la clara ahí delante de todo el mundo que porque él tiene porque él dijo como que él tiene sida entonces él necesitaba escuchar eso como delante de así de frente a frente y es lo que hizo fue como que le corrió y ya tú sabes ahí le cayó atrás y le jaló la peluca y se embrujaron a vivir entonces vivir y no fue no fue como alguna mala lengua están diciendo que que tú y que supuestamente había bailado un rato un merengue anterior que tú estabas bailando con la ver ni entonces el otro llegó que ya no sé mira baby baby hablando de bailar merengue vimos en el show del único corporal donde a ti te acusaron de que tú que tú eres el que está apoyando a melvin tv que por ti es que ese tipo ha cogido un sonido y van a eso está ahí hoy en el que tú opinas de eso de que esa gente te estén tirando esa cuapa a ti cuando tú lo que fuiste fue a grabar para allá ay loco imagínate mi hijo tienen que tirarme porque al final tú sabes que la plataforma mía tiene ya una exposición muy grande tienen que hacerlo conmigo no hay ya quien tirale al final se agarran de ahí porque ellos han visto que de manera recurrente yo apoyo de forma independiente a melvin no tengo compromiso con melvin no tengo ningún tipo de acuerdo con él no tengo contrato con él simplemente lo subpo porque melvin es una persona que genera rating genera odio sí pero a qué costa manito porque una pregunta o sea ese es melvin que un comunicador que está fluyendo ahora mismo tú no entiendes que él a veces se pasa de la raya con con la con las acusaciones y porque está fuerte es un tipo que genera odio es un tipo que es muy frontal habla la cosa muy clara a veces habla su barra basada a veces habla mucha m yo lo que hago es que como mi página tiene mucha audiencia lo subo mi público el 80% de mujeres y la mujer lo que le encanta el chime y plumarillo también y también a través de eso tiene una fanaticada que se le ha ido sumando pero normal yo la subo simplemente para generar para que la página siga prendida y eso es lo que me ha dado resultado yo lo voy a seguir apoyando digan lo que quieran no digo una vaina por aquí porque estamos en televisión pero tú sabes que digan lo que yo quieran edwin sabe que al final rata no soy porque él dijo que tú eres una rata él es más rata que yo porque él tengo una plataforma que tiene rating la conoce a todo el mundo que el país y no ha hecho nada él es una persona que es insignificante a edwin tú lo sueltas la duerte con parís y fácilmente lo comparan con un equimalito de equimay estamos aquí más allá de 5 me entiende entonces es un tipo que al final puede decir lo que él quiere y él sabe muy bien que va a estar tirando para que yo le devuelva con el simple hecho de que yo le sumo la plata por mí no se le va a dar ese mérito porque al final tiene que pagar su cuarto para subir para allá y yo voy a quien me gana gratis y a quien me da la gana también le cobro por ejemplo ahí me estaban mandando que le venía diciendo yo a mi amigo mi ofrende aquí me estaban mandando un dinero no tengo que decir quién para que yo subiera una campaña negativa de un comunicador y yo no lo hice bueno porque hay farándulas sucias que no se pueden apoyar entonces yo creo que yo me reservé no lo subí porque primero me afecta de la manera personal segundo es una noticia muy fuerte tercero yo no voy con eso porque al final todo algún día se sabe debajo de la tierra nada te oculto claro y tarde o temprano si eso es verdad lo que me estaban mandando para que yo subiera eso tarde o temprano se va a saber no te puedes meter medio manito pila de gracias entonces por aclarar un poquito ese lío de ayer no pero y Camila no me hace una pregunta Camila no vino porque está lloviendo en San Francisco y parece que el agua le cogió pero yo le dejo el mandado vamos a seguir con el programa vamos a ver vamos a ver qué coger yo soy la misma en todos los aspectos desde que amanezco hasta que me acuerde hasta en el photoshop ya no soy como la del edificio rojo cual de ellas acuerdos no le dejo 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 bueno y ahí vieron las imágenes de lo que estábamos hablando vía llamada con el vivi tv parte del género que fue lo que realmente pasó se ve ahí donde en una presentación que estaba haciendo la ver ni se de repente se aparece detrás de él melvin tv este personaje que se ha convertido realmente en algo bien controversial por los argumentos que él tiene sin ninguna como se diría sin prueba entonces yo lo que entiendo ver melvin que porque te evito diciendo que tú a otra gente que tienen vih entonces cuando te lo dicen a tipo entonces tú sabes que en esto de la farándula si usted tira usted tiene que recibir me entiende entonces al parecer la ver ni le dio su gocotazo y él entonces con se cogió la demanda vía personal entonces señores a que lleva esto es que la farándula está se está tornando en un nivel señores de que sea va a haber mucha violencia porque entonces si no estamos montando pila por la red entonces cuando no veamos en persona vamos a matar entonces ya eso es un problema porque la vaina se está yendo personal tiene entonces se tan se lamentablemente se están dando datos sin pruebas de personas entonces eso lleva a problemas ya ya mira te voy a decir algo porque porque esto se va a tornar de una manera violenta que fácilmente vamos muerto porque ya la gente no te efica día ya la gente no te impone demanda porque eso es un dinero y ahora la gente lo quiere enfrentar a golpe y si yo te veo tú tienes que decirme eso que tú dijiste de frente por fresco ya la gente no está tomando medidas y que el tribunal la violencia de eso que ya que ya lo abogado han comido demasiado y así ya eso ya es ya no damos cuenta que eso no funciona aquí en este país por más demanda que tú pongas ya el miedo se le perdió a eso a la demanda ya nadie le tiene miedo a demanda ni a pagar un millón de pesos de fianza ni nada entiende porque por encima de eso ya aquí la aquí la farándula se está más picante todavía porque ahora la gente te habla sin base y fundamento y te dice la cosa como que de verdad entonces se está perdiendo eso ya desde ya el incluso el respeto a las autoridades de que te pongan una demanda ya eso no ya eso no existe ahora es yo te digo y cuando nos veamos en la calle nos matamos así que prepárense que eso es y eso es para allá para la capital porque tampoco queremos generalizar eso allá en ese entorno porque realmente no toda la farándula en el país completo está perdida eso es para allá que ellos tienen su forma de hacer su farándula su mala costumbre de ellos desde ellos tirarse el medio sin pruebas no 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 aquí usted no va a ver nosotros de que de que tirando gente para adelante sin pruebas sin base y manejando información que no sea pública aquí cuando nosotros decimos algo es porque la información es pública y ya ha salido en varios portales ya todo el mundo está claro de eso pero usted no me va a ver a mí que inventando de que van a decir que fulano tiene vih sin yo conoce esa gente para que tengan una idea con perdón vamos vamos a empezar por parte miren hay una parte o cosa que me llama poderosamente la atención y es el pleito se me parece mucho ejemplo como que yo llegar aquí a la cocina y me encuentre a villalón y mira pero aquí hay una parte muy seria lo primero es lo primero es ahí hay un irrespeto señores a una comunidad de más de 79 mil personas que viven en la república dominicana con el virus del vih y si algo se ha hecho en este país y si algo se ha hecho en este país es que las autoridades han tenido que hacer una dura campaña para incluir a la sociedad a personas que desafortunadamente han adquirido este virus y se han hecho muchísimos esfuerzos bastante grandes para que un grupo de irresponsables que porque van a una habitación hacen una supuesta plataforma digital ya de que que melvin te ve que si yo que y ya se cree en figura venir a desmeritar venir a desprestigiar a una persona que viven con una condición de salud eso es inaceptable y nosotros desde acá la solidaridad para las personas que están lidiando con esta enfermedad para la familia que gracias a dios ya hemos entendido más y sabemos que esto no es como en los años 80 90 se querían satanizar y decir que una persona tenía vih era como mencionar al hombre los dos cachos tú me entiendes por esa parte un respeto mayúsculo un grupo de frecos la comisión nacional de espectáculos públicos que quien debe regir esto debe de empezar señores a limpiar los medios de comunicación no a regular como muchos planteados es a limpiar es a depurar los medios gente que están con antecedentes de narcotráfico para afuera gente que no tiene ninguna preparación buscar el modo el estado de buscar el modo como para afuera porque nos estamos mezclando oíste nos estamos juntando o sea y se nos está metiendo a todo en un paquete y no es justo que personas sin escrúpulos sin ningún tipo de formación sin ningún tipo de podríamos decir ni de sentido común estén en los medios señores porque qué es esto y qué ratería es vamos a ponerle orden a este desorden porque está bien la democratización de los medios nosotros lo hemos hablado aquí nosotros los que estamos aquí somos parte de eso pero quienes les hablan son gente que tienen un poco de criterio nosotros nos tripeamos con todo el mundo Villa que es uno de amable productor a usted a mí aquí los botones que la camisa se me están saliendo nosotros nos curamos con nosotros mismos pero nunca denigrar nunca dañar nunca agredir a nadie y este grupo de gente para mí todo el que recurre a esto usted sabe que no tiene nada en la bola y para poder sonar tiene que hacer ese tipo de cosas porque usted nunca va a ver una gente con talento cayendo en ese tipo de disparatada usted quiere darle dos pescosas como hablamos en el barrio usted lo espera en el parqueo que se haga vea acá como resolvíamos antes en el barrio un ejemplo un decir ¿entendió? cuando usted ve una gente haciendo eso lo que tiene es un deseo inmenso de sonido una ansia de pertenecer y como hay una frase que dicen ustedes los urbanos el deseo de pertenecer el deseo de pertenecer pone al débil de divariar eso es verdad eso es esa gente por T.Y.S yo no sé quién fue pero fue un rapero T.Y.S T.Y.S muy duro pila de gente divariando forzando la jugada haciendo disparatada haciendo cosas que lo que debiera de avergonzarnos pero es al contrario por eso es que yo hablo muchísimo del comportamiento de las redes sociales en la República Dominicana yo te aseguro a ti que si ese tipo tenía 10 mil seguidores hoy amaneció con 30 mil donde debiera ser al contrario que nuestra sociedad que me juzguen a mí por ejemplo que yo haga una conducta inapropiada un show de mal gusto sin razón y si yo tengo 10 mil seguidores yo amanezco con 2 mil que todo el mundo deje de seguirme pero al contrario si tengo 10 mil y yo vengo y y me desnudo aquí 40 mil bueno mira esta sociedad realmente está un poquito peligrosa mira ayer yo subí un video en mi plataforma donde salen unos jóvenes en un meeting político diciendo que ellos van a votar porque quieren que regulen la marimba la vaina si entiendes entonces yo puse yo puse de título en que ha fallado el sistema durante estos 10 años que tenemos esta sociedad tan podrida en que para que la gente me diga no los padres entonces si pero ok los padres le fallaron a esos muchachos pero quien le falló a esos padres o sea de donde viene ese cordón que está pudriendo esta sociedad mentalmente que aquí la gente no tiene razos eso podríamos decir aquí la gente tiene un maní de cerebro eso podríamos decir no tiene tanto porque eso es algo de común mal está en el comunicador que se hace eco de eso porque esto es 10 años para acá pero con perdón es que yo soy de lo que creo todavía yo soy de lo que creo todavía que de una u otra forma los comunicadores somos una especie de maestro somos una especie de guía y que un ejemplo un Juan de los Palotes salte con cualquier disparate no importa que lo diga malo soy yo que lo pongo y lo traigo aquí pero si usted dice cualquier cosa en la esquina a menos que no sea como un fin de chacha como le repito entretenimiento pero yo como persona como comunicador tengo que tener materia gris este cacote utilizarlo y decir pero espérate Jorge no está de nada Jorge hablamos ahora usted es talentoso venga y traer contenido con coherencia con sentido lo hemos hablado aquí y lo repito otra vez una cosa es tú curarte y otra cosa es tú caer en lo bajo y en lo estúpido tan solo por un view nosotros vamos a una brevísima pausa comercial usted quédese con nosotros porque además del espacio premium de la juventud y y y y y y y